¿Quién es Daniel Colombo? ¿Quién es Daniel Colombo? Gracias a la cámara, a todas sus autoridades y a todo el equipo que ha hecho posible esta charla, para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Por favor levanten el pulgar si me están escuchando bien. Excelente, buenísimo. Y les quiero pedir, si es posible, a los que tengan esa factibilidad de que enciendan sus cámaras, porque para mí me ayuda mucho para ver los rostros también de cómo vamos con nuestra charla. Así que les agradezco mucho si pueden iniciar el video para que nos podamos ver. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Yo estoy en este momento en Buenos Aires, donde son pasadas las once y media de la mañana. Ustedes son como las nueve y media pasaditas en Colombia. Es un gusto poder compartir, sobre todo acompañarlos en este momento de tanta dificultad y de tanta incertidumbre. Donde los 7.700 millones de habitantes que tiene el mundo, esa es la población mundial en este momento, estamos afectados por igual. Y esto es algo que no lo habíamos vivido en nuestra era. Ni siquiera en los siglos pasados, en los momentos más cruentos de la guerra, siempre había países más afectados, menos afectados. Había impacto en la economía mundial, pero no había habido algo como lo que anoche ha definido a Naciones Unidas como el gran aislamiento. Ese es el nombre que le han puesto a esta era que estamos viviendo y que encierra una cota de incertidumbre, una cota de miedo, de temores, que son lógicos, porque es una situación completamente distinta a las que conocíamos hasta ahora. Los quiero invitar a que cuando quieran participar, pueden ir enviando sus preguntas en el chat. Felipe me va a estar acompañando para que al final tengamos una ronda de responder algunas preguntas o agrupar algunos conceptos que quizá no queden claros. Lo primero que quiero compartirte hoy es que de estas situaciones difíciles se sale. Ustedes están en un país, al igual que el mío, que ha atravesado y que atraviesa en muchos niveles de la sociedad, inclusive en los niveles empresariales, industriales, de negocios y demás, enormes desafíos. Y probablemente muchos de los que estamos acá, yo me incluyo, hemos pasado también tremendos desafíos en nuestra vida. En mi caso estuvo relacionado con temas de salud, donde estuve en coma durante un mes, me recuperé muy bien y ahí tuve que cerrar mi última compañía que tuve durante 20 años, una empresa que se había hecho muy exitosa y que de alguna manera me obligó y me llevó a reformular completamente mi vida. Y si nosotros podemos captar el sentido oculto detrás de estas experiencias tan desafiantes, ya sea como empresarios, como emprendedores, como comerciantes. ¿Saben qué estaba pensando cuando estaba viendo todas esas imágenes que ustedes también habían visto, que se estaban filtrando y toda esta dificultad que apareció al comienzo de la charla? Es un concepto que no sé si lo conocen todos, probablemente muchos sí, otros no, que se llama VICA, V-C-A, VICA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y así es este momento. Estamos en un momento totalmente volátil porque no sabemos qué va a suceder de un momento a otro, tal como nos sucedió al comienzo de esta conferencia, que hoy estoy compartiendo con ustedes esta charla, que mi objetivo es que se lleven el mejor contenido posible y que salgas enriquecido. Estamos en un entorno incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar, de eso vamos a hablar en un momento. Estamos en un entorno totalmente cambiante, como veo que muchos de los comentarios están apoyando este concepto, que necesitamos adaptarnos. De hecho, en los últimos años, aproximadamente los últimos 5 o 6 años, se empezó a hablar con mucha más fuerza del coeficiente de adaptabilidad. Ustedes recordarán que tradicionalmente en el mundo del trabajo existe el coeficiente intelectual, que es el que mide de alguna manera el nivel intelectual de las personas. Hace unos 20 años empezó otro coeficiente, el coeficiente emocional, relacionado con la inteligencia emocional que propuso el doctor psicólogo norteamericano Daniel Goleman, que compiló material de muchos otros investigadores en el tema. Y hace unos 5 o 6 años se empezó a hablar en el marco de la gestión del talento, recursos humanos de las compañías y empresas de todo tipo, del coeficiente de adaptabilidad. ¿Qué significa la adaptabilidad? Es estar permeables, flexibles a los cambios que van sucediendo. Cambios que a veces no son solamente cambios, porque el cambio no es lo mismo que la transformación. Un cambio es cuando yo altero el orden de las cosas para producir un resultado distinto, y en cambio la transformación es mucho más profunda, va de raíz. Por ejemplo, en la vida personal de cada uno de nosotros podríamos alterar algunos hábitos para generar un resultado diferente, pero es posible que, por ejemplo, aquellos que se proponen empezar a hacer una dieta, cambian algunos hábitos, después de algún tiempo no los continúan y vuelven a lo de siempre. La transformación es mucho más de raíz. Es algo que nos compromete desde adentro, es algo que verdaderamente nos ayuda a conectarnos con nosotros y conectarnos también con el espíritu de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestra actividad profesional. En mi caso trabajo en forma autónoma, en forma independiente, pero muchos de ustedes entiendo que también lo hacen o pueden tener sus negocios. Por eso que entender este concepto de VICA, recordá, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, es esencial para aprender a regular nuestras emociones. La autorregulación emocional que se habla siempre desde la inteligencia emocional del doctor Daniel Goleman. Quiero meterme en el tema del día de hoy, que es resiliencia para afrontar la adversidad, y vaya, si lo estamos afrontando acá en equipo, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, muchas gracias a la cámara, a Jairo, a Felipe, a Naila, a todo el equipo, que están haciendo todo lo posible para que esto salga de manera espectacular como lo tenemos previsto, y sobre todo aportar una experiencia que al final te pueda sumar valor. Vamos a estar aproximadamente hasta las 12 y cuarto del mediodía, con este corrimiento de horario que tuvimos, así que anda pensando, toma notas, si tienes preguntas, podés dejarlas en el chat, que Felipe me va a estar acompañando con eso. Hice una presentación que quiero compartir, la voy a poner ahora en pantalla, y le quiero pedir por favor a los administradores que me habiliten la función de compartir pantalla, en mi caso, para poder compartir esta presentación con ustedes, porque me aparece aquí que no estoy habilitado para compartir la presentación, entonces ni bien me habiliten, yo ya les voy a poder compartir la presentación. Un primer concepto de resiliencia es entender que en los grandes momentos de la vida, en los momentos difíciles, realmente necesitamos aplicar parte de nuestra fortaleza interna, estoy buscando la presentación mientras hablo, parte de nuestra fortaleza interna para superar esos enormes desafíos. Ahora, si yo tengo enormes desafíos, y de alguna manera no estoy pudiendo gestionarlos emocionalmente, probablemente eso va a tomar todo de mi tiempo, o todo de la situación que yo estoy liderando. Por ejemplo, si la preocupación invade, no voy a poder gestionar mi negocio de la mejor manera. Y yo sé que muchos de ustedes no están pudiendo funcionar en este momento, y sé que muchas actividades están totalmente paralizadas por las características que tiene esta pandemia. Fíjense que curioso que esta pandemia nos conecta y nos restringe, no solamente en la cuestión del aislamiento social o la distancia social, sino también de cuestiones tan básicas como son la cercanía en el afecto, el abrazo, el beso, el cariño. Ahora, todo eso no significa que estemos bloqueados para poder expresar esas cosas a las demás personas, y hoy, dentro de las herramientas que te quiero compartir de resiliencia, eso lo vamos a profundizar. Ahora ya estoy en condiciones de compartir la pantalla, así que, por favor avísenme si la están viendo. ¿Todos ven la pantalla? Dedo arriba. Omar, ¿la estás viendo? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Buenísimo. Muchísimas gracias. No voy a poder estar mirando el chat por un rato. Bueno, hay alguien ahí también que está interfiriendo. Si, por favor, el administrador puede tomar cartas sobre quién está compartiendo pantalla, porque hay alguien que no nos deja compartir la presentación. No hay ningún problema. Miren, esto se soluciona muy, muy fácil. Por favor, administrador, bloquea la función de compartir de pantalla. ¿Sí? La presentación se la vamos a enviar después, así que quédense tranquilos que todos la van a tener, tanto Felipe como todo el equipo se las va a hacer llegar por correo electrónico a todos los inscritos. Entonces, Resiliere viene de saltar, rebotar, y cada vez que salto, puedo rebotar más alto. Es lo mismo cuando nos lanzamos a una piscina de natación, vamos hasta el fondo y rebotamos. Eso significa resiliencia. Hay otro concepto de la resiliencia que viene del mundo de la física, y es que dice que cada elemento puede volver a su forma original. Entonces, en ese momento en particular, esa definición en este momento no nos serviría tanto, porque en realidad vamos a hablar hoy de una nueva normalidad, de cómo vamos a afrontar las cosas una vez que pase nuestra pandemia del coronavirus. Entonces, ¿de qué manera podemos afrontar este tipo de situaciones? Eso es lo que vamos a ver en unos momentos más. Lo primero para considerar es explorar la fortaleza interna que todos tenemos. Si tenés un negocio y en este momento no lo estás pudiendo operar, mi sugerencia profesional sería que te conectes con todas las cosas que todavía podés hacer. Por ejemplo, una fundamental es aprovechar este momento de pausa para analizar tu negocio, establecer las debilidades, la fortaleza, las oportunidades, amenazas, el foda de tu negocio, para poder sacar a relucir todo lo mejor, y sobre todo, para algo muy importante, es enfocarnos directamente en mejorar nuestro negocio y en pensarnos de maneras alternativas. El pensamiento lógico que tuvimos o la historia de negocio que llevamos adelante hasta ahora ya no nos sirve más para este momento. Entonces, lo que podemos hacer sí es reinventarnos y es conectarnos con tareas que todo el tiempo nos mantengan conectados con esa nueva visión, con esto que se define como la nueva normalidad. Porque, tengo una mala noticia para darte, el mundo ya no es igual a lo que era y no vamos a poder conectarnos directamente con lo mismo que dejamos hace tan solo unas semanas atrás. Lo que vamos a hacer ahora es reinventarnos. Y el reinventarnos, tanto desde el lugar del empresario, del emprendedor, del microemprendedor, de aquel que tiene un pequeño negocio o el que trabaja formalmente dentro de las organizaciones, es entender todos estos cambios tan precipitados que así como pasamos de trabajar presencialmente, podemos pasar también al formato online tan rápidamente en esta transformación acelerada a la que nos ha forzado un poco la pandemia. Y todo eso, si lo sabemos ver, lo podemos capitalizar para nuestro propio aprendizaje y experiencia. Te quiero dar un dato que estos días he estado compartiendo con mi maestro John Maxwell en unas conferencias que él nos estuvo dando, yo formo parte de su team, probablemente conozcas a John Maxwell, uno de los líderes en temas precisamente de liderazgo a nivel internacional, y compartí a John estos días en una conferencia que todo lo que vale la pena siempre es cuesta arriba. Quiere decir que de alguna manera nosotros vamos a poder establecer el nivel de compromiso individual frente a cómo me planto en estas circunstancias. Y acá te quiero hablar de un aspecto muy importante en la resiliencia para superar la adversidad, que es el factor de la actitud. La actitud, básicamente, nosotros como seres humanos la tenemos tipificada siempre en cuando las cosas van bien, tenemos un polo positivo, actitud positiva, cuando las cosas no van tan bien, actitud negativa. Ahora, cuando estoy en eso que caracterizamos como actitud negativa, si bien les comento que técnicamente las emociones no son ni positivas ni negativas, la emoción en sí es neutra, pero lo que sí hacemos es darle un sentimiento a esa emoción, quiere decir que la resignificamos, le damos un nuevo significado, y ahí es donde aparece el signo donde le pongo esta emoción es positiva, esta emoción es negativa. Cuando yo estoy siendo observador de mis propias emociones, de mi interioridad, qué me está pasando, lo que estoy sintiendo, qué estoy viviendo con el equipo de trabajo que tengo, de qué manera me afecta el miedo, de qué manera me afectan las noticias que escucho todo el tiempo, estoy dejando quizá que algunos factores externos y otros internos, como por ejemplo el miedo que siento, invadan todo eso. Y esto limita mucho en términos de experiencia. Ahora te voy a hablar sobre el poder de influencia y cómo bajar el nivel de preocupación para que puedas aumentar la proactividad en este momento. Con referencia al tema de la actitud, te quiero invitar a que cuando entres en momentos negativos, que inevitablemente todos nosotros lo tenemos, porque somos seres humanos, pienses que existe siempre el recurso de un tercer tipo de actitud. Y ese tercer tipo de actitud se llama actitud neutral. Está en el medio entre la actitud negativa y la actitud positiva, lo que estamos caracterizando de esa manera acá. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando yo estoy en actitud positiva no hay problema, pero si estoy en actitud negativa, en general tiendo a rodearme y a dejarme influenciar también por personas que están en esa misma frecuencia, o en esa misma onda, como decimos en nuestros países. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí cuando estoy en ese pozo negativo? Que en general es una fuerza centrípeta, me tira para abajo todo el tiempo. Lo que puedo hacer en esos casos es moverme a la actitud neutral. ¿Qué significa neutral? Porque para muchos neutral es no hacer nada, quedarse completamente quietos, no actuar, no procesar las cosas y demás. Bueno, lo que podemos hacer sí es detenernos, frenar la máquina, frenar esta máquina de nuestra mente subconsciente, de nuestra mente consciente, y observar esa situación que me está preocupando desde distintas perspectivas. Cuando yo lo puedo mirar desde distintas perspectivas, sería lo que, por ejemplo, en un plan de negocio sería, bueno, plan A, plan B, plan C. Estoy mirando distintos escenarios sobre la misma situación, voy a poder, no solamente frenar el impulso de reacción en automático, que en general aparece en los momentos donde estamos frente a grandes, grandes dificultades de la vida, que es la característica que despierta nuestra resiliencia, ese enorme poder interno que todos tenemos de superar tremendos desafíos, y al tener más información, vamos a estar con mayor discernimiento. Y el discernimiento nos lleva directamente a una mayor sabiduría. Nos vamos a poder conectar con eso que muchas veces habrás escuchado, que es la mejor versión que yo puedo entregar y lo mejor que puedo entregar en cada momento. Llevado al mundo profesional, sabemos que hay muchos profesionales que tienen título, avales y demás, pero que no necesariamente garantiza que tengan profesionalismo. Entonces, cuidado con esta diferencia, porque en las crisis también se caen muchas caretas, como la de las personas que estaban intentando bloquear nuestra transmisión y cortar esta experiencia que estamos compartiendo hace un momento, y solamente quedan muy expuestos, quedan muy visibles a todos. Pero el verdadero profesional es el que sale y atraviesa la crisis, con fortaleza, también con miedo, con dificultades, con la cuesta empinada, como dice John Maxwell, con la cuesta arriba, pero lo sigue haciendo, más allá de las dificultades. Entonces, como primer concepto, recordá, por favor, como elemento de la resiliencia, el factor de la actitud. Es muy importante, porque esto es indelegable. Nadie lo va a poder hacer por vos. Lo podemos hacer solamente nosotros mismos. Entonces, mi invitación sería a que sí establezcas cuál es tu actitud en cada momento. Incluso yo sé que probablemente muchos de ustedes están trabajando en su casa en este momento. Entonces, ¿cuál es tu actitud frente a tu familia? ¿Cómo te estás relacionando si vivís en pareja? O si estás solo, como es mi caso, ¿cómo te llevas con vos mismo? ¿Cómo convivís con tu propia soledad? O si de pronto estás liderando tu equipo a distancia, que también es la realidad de muchos de ustedes. ¿Cuáles son esas nuevas habilidades de liderazgo que puedo explorar en este momento, donde a partir de la resiliencia, de trabajar cotidianamente en ese poder de la actitud y de esa enorme fortaleza interna, yo puedo crear y formatear un nuevo estilo para liderar a las personas? Por supuesto que liderar a distancia no es lo mismo que liderar frente a frente. Y mucho menos en entornos tan cambiantes y tan inciertos como el actual. Entonces, pensá por un momento todo el tiempo, primera herramienta, que si querés tomar nota estaría muy bueno que lo puedas hacer, quizá te sirva, es el factor de la actitud. Recordá que cuando estás entrando en un cono de sombra, o en las fantasías de la mente, o en lo que a veces se llama en la psicología como la sombra mía, la parte negra, oscura, yo no soy psicólogo, les quiero aclarar, soy coach ejecutivo y empresarial, pero sí conozco mucho del ámbito de la psicología por haber hecho terapia muchos años. Y la parte esa oscura mía la puedo trascender de alguna manera, o por lo menos encontrarle significado yéndome a la actitud neutral. Hace un momento te hablaba del foco reactivo. Cuando yo me pongo en foco reactivo, ¿qué hace? ¿Qué hace mi mente subconsciente? Te voy a explicar cómo funciona la mente. Por un lado tenemos el cuerpo, que es el que ejecuta las acciones, el que gesticula, el que se pone nervioso, se pone colorado cuando estoy enojado y demás. Y por otro lado tenemos la mente, que no es lo mismo que el cerebro. La mente es el software del cerebro. Entonces, depende de la calidad del software que yo le meta a mi cerebro, es el resultado que voy a obtener. Te voy a poner un ejemplo sencillo de estos días. Si yo le enchufo a mi cerebro en una parte muy específica de la mente, de la mente subconsciente, que es la que tiene las emociones adentro, y los sentimientos, en la mente subconsciente, se genera eso. Y le enchufo un pendrive acá con un montón de noticias negativas. Estoy 24 horas consumiendo televisión, escuchando radio, mirando los portales de noticias. El otro día en una conferencia había un participante que me comentó que se había bajado de una aplicación que le permitía seguir segundo a segundo la cantidad de coronavirus que se iba expandiendo en el mundo y demás. Entonces le pregunté ¿para qué lo estaba haciendo? Y me dijo porque me gusta estar informado. Pero eso, en realidad, por lo menos desde mi perspectiva, muy respetable lo que estaba haciendo esta persona. Si a esa persona le funcionaba, lo único que le iba a agregar es más ansiedad. Porque ¿de qué te sirve esa información? ¿Cuál es el poder de influencia que vos tenés sobre esa información? Nosotros tenemos influencia sobre nuestro metro cuadrado. Nuestro metro cuadrado puede ser la cámara si la estoy dirigiendo, puede ser mi familia, puede ser los entornos de amigos, el trabajo que tengo, el equipo en el que estoy participando. Pero no tengo influencia sobre la pandemia a nivel global para poder controlarla. Es algo que está totalmente fuera de mi control. Entonces ahí es donde aparece la reacción en automático. Cuando yo reacciono en automático y capaz que puedas buscar adentro tuyo algún ejemplo de esto. Por ejemplo, una discusión que era algo mínimo en tu casa pero que se agigantó o alguna vez que tuviste una discusión con tu jefe, con tu líder en el ámbito del trabajo. Si vos sos líder con algún colaborador, pensá si podrías haberle evitado. En general es porque reaccionamos en automático. Hay una parte nuestra que se siente afectada, en general es la parte del ego nuestro que se siente afectado y por eso sobre reacciono a las situaciones. Ahora mirá qué interesante lo que ocurre y te lo muestro en esto que te iba a mostrar el gráfico pero te lo voy a graficar con mis manos. Es un modelo de Stephen Covey de cómo gestionar para en vez de ser reactivos mantenernos todo el tiempo en la proactividad que es lo que te va a llevar adelante para sortear todas las dificultades que estamos teniendo. Entonces en el modo reactivo observá lo que sucede. Imaginate que este es tu círculo de influencia aquel sobre el que tenés impacto directo sobre el que podés influir con tus buenas acciones cotidianamente o donde podés de alguna manera generar un impacto positivo pero si está tomado en el modo reactivo lo que prevalece es tu círculo de preocupación a mayor reactividad mayor cantidad de preocupaciones y cuando tengo muchas preocupaciones este círculo de influencia se achica se achica muchísimo porque no tengo discernimiento es como cuando estoy enceguecido que estoy muy enojado o siento ira no tengo raciocinio no pienso no pienso por lo menos de maneras que serían contributivas para el mejor resultado posible. Entonces en el modo reactivo se achica el círculo de influencia se amplía el círculo de preocupación. En este momento hay una preocupación real les aclaro que me defino como optimista barra realista esa es mi postura de vida no es que estoy todo el tiempo up arriba todo el tiempo pero sí sé que puedo mantener una actitud optimista incluso frente a los momentos donde el realismo de la realidad me confronta con situaciones muy difíciles esto en el plano de mi vida de mi actividad profesional en mi trabajo se me han cancelado cerca de 40 conferencias en los próximos tres meses que es parte de mi quehacer profesional entonces esto me lleva adelante para impulsarme a pasarme al otro modo que es el modo proactivo de qué manera me pongo generativo con ideas con estrategias con articular mi automotivación interna para poder gestionar mejor lo que voy sintiendo en cada momento cada vez que aparezcan esas emociones entre comillas negativas que me quieren dominar entonces veamos cómo funciona ya vimos el círculo reactivo ahora vamos al círculo proactivo cuando yo estoy en modo proactivo que estoy creativo y todo lo que te comentaba recién el círculo de influencia se expande quiere decir que eso que era muy chiquitito dominado por la preocupación se va a agrandar y me va a permitir ponerme en un lugar donde la preocupación prácticamente no tenga espacio o la voy a mantener controlada es como que la voy a sacar a los codazos de mi estado interno para poder accionar mejor si no logro hacer esto de mantenerme en el foco proactivo todo el tiempo realmente no voy a salir muy enriquecido de esta experiencia y te paso un dato que nos compartió en esas conferencias privadas el maestro John Maxwell y él estaba observando es una persona que trabaja con clientes de todo el mundo clientes a nivel de Microsoft Apple a los líderes de esas compañías ¿no? y él observaba que el 90% de los clientes y de las empresas pequeñas emprendedores personas independientes y demás y grandes empresas también muchas el 90% en lo global están como paralizadas esperando a que esto pase o que de alguna manera aparezcan indicios de cómo van a ser las cosas en el futuro y acá tengo una mala noticia porque realmente eso no lo sabemos no lo podemos predecir por eso dijimos al comienzo que estamos en un mundo vica volátil incierto cambiante y ambiguo y no lo podemos predecir y lo único que podemos hacer es gestionar lo mejor posible como el minuto a minuto como si fuera el rating de la televisión el minuto a minuto de nuestro negocio y de nuestro estado emocional y de las situaciones que se van modificando minuto a minuto hace un momento estaba trabajando con un equipo de Remax que es una cadena de inmobiliarias muy conocida supongo que en Colombia también están en la división premium yo trabajo con los líderes de la división premium y también con algunas otras divisiones que me han ido llamando muy agradecido por eso también y con ellos estaba trabajando el estilo del nuevo liderazgo en este tiempo ¿qué puedo hacer yo como líder? ¿dónde piensan ustedes que voy a obtener el mejor resultado? ¿en el modo reactivo o en el modo proactivo? me encantaría que comenten aquí en el chat ¿cuál sería la mejor contribución que vos podés hacer en este escenario completamente distinto completamente cambiante completamente difícil? ¿qué te ayudaría más? ¿ser reactivo o ser proactivo? ¿para ampliar tu círculo de influencia o para achicarlo? proactivo dice Andrea proactivo proactivo en modo proactivo dice Cristina Omar Ricardo John Jairo JCGP Victoria Juan Felipe exactamente esa es la respuesta y esa es la invitación a que te mantengas en modo proactivo ahora vos dirás tengo un negocio lo tengo cerrado no sé si lo voy a poder abrir quizás no pude pagar los sueldos quizás estoy con preocupaciones que me están realmente complicando la vida porque me levanto todos los días con el ánimo un poco bajo ¿qué puedo hacer desde esas circunstancias? te voy a dar un par de sugerencias que sé que funcionan porque las practico las practican también los clientes con los que tengo la oportunidad de trabajar en distintos países no trabajo solo en mi país sino que tengo clientes en prácticamente 18 países en los que me muevo habitualmente por ejemplo fijarte una agenda diaria de actividades esto es muy importante si no tienes un mapa de ruta va a transcurrir tu día prácticamente sin haber agregado significado y el significado acá lo estoy hablando en el sentido profundo de habitar de sentido lo que estás haciendo en este momento tal vez es una persona estás conectado en esta conferencia y sos una persona que no tiene una actividad profesional o estás jubilado por ejemplo dedicarte a tomar cursos el otro día en mis redes sociales que de paso los invito a seguirlas las pueden encontrar todas en mi web que es danielcolombo.com publico todos los días muchísimo contenido y en LinkedIn particularmente soy muy muy activo soy uno de los embajadores de LinkedIn en América Latina y el otro día posteé 400 cursos gratis de universidades como Harvard que vos podés tomarlos hoy en español desde tu casa y están gratis ¿si? entonces todo lo que vos generes en este momento desde el modo proactivo por ejemplo empezar a gestionar esa agenda diaria te va a ayudar a ordenarte cuando vos ya tenés un orden tu cerebro funciona mejor el cerebro funciona desde el punto de vista de las neurociencias como bastante perezoso depende del insumo que yo le doy al cerebro es la calidad de resultados que me va a obtener si yo todo el día estoy enchufando al cerebro a este pendrive de informaciones negativas o de cosas que no me aportan para este momento en particular ya sabés cuál es el resultado que vas a obtener quiero aclarar que no estoy diciendo que no te informes por favor informate por favor mantenete conectado pero de una manera sabia fuentes oficiales de información lo mínimo hasta que no te afecte si ya sentís que te está impactando a vos que está impactando en tu negocio en tu familia te diría que no consumas restringas el consumo de información en los momentos críticos como este es muy importante mantener ese equilibrio emocional del que te venía hablando antes otra cosa que te puede ayudar mucho en este momento además de organizar la agenda y las actividades es consensuar con tu familia por ejemplo si estás trabajando en casa una dinámica de organización familiar porque muchos han pasado a trabajar en formato home office entonces están tal vez con los niños en la casa con su pareja y esto implica una gran gran dificultad porque tal vez no estábamos acostumbrados a estar 24 horas 7 días a la semana conviviendo con nuestra pareja salvo en alguna situación excepcional y mucho menos con los niños a quien hay que acompañarlos en sus tareas escolares y demás entonces también armar una agenda de familia te va a ayudar mucho para que vos también puedas mantenerte proactivo en el aspecto del negocio o en el aspecto del emprendedor que sos este balance es muy importante tenerlo en claro y te sugeriría que esta agenda de familia la construyan entre todos quiere decir que habría bloques de horario dedicados a la familia bloques de horario que te vas a dedicar a trabajar agendalos no es lo mismo tenerlo en la cabeza que tenerlo por escrito el escribirlo ya es como hacer un compromiso con vos mismo como que le ponés la firma entonces seamos muy conscientes también de las formas de organización otra recomendación si estás trabajando en tu casa es que dispongas de un lugar especial para trabajar tal vez no lo tenés pero lo podés crear o el otro día sugería a un equipo que una persona me decía que no tenía como crearse un lugar para trabajar le sugería que arme y desarme su oficina en una maleta que meta todo lo de la oficina dentro de una maleta que le ponga que sepa que simbólicamente ese es su oficina su oficina ambulante y la arma y la desarma continuamente pero eso simbólicamente al cerebro le da la orden de que en ese momento me conecto para trabajar junto con por ejemplo algo no menor que es vestirte para ir a trabajar esto también influye muchísimo no es lo mismo que estamos en casa y estamos en short por ejemplo nos estamos así en bañador dedicándonos a estar así nomás o en pijama a tener la formalidad de vestirme de estar listo porque eso cambia internamente la dinámica de tu actitud para poder afrontar la jornada otra cosa importante hoy es que busques generar todo el tiempo una red de networking y de contención yo sé porque sigo las redes sociales de la cámara que acá están generando un montón de charlas entiendo que valiosas para muchos de ustedes tal vez no te interesen todos los temas pero puede haber mucho para aprender de todos los profesionales que se están sumando en las charlas que están haciendo prácticamente todos los días y te diría que esta parte la de tu formación la de tu cultivo personal es muy importante para que la pongas en el tope de las cosas proactivas que sí podés hacer en este momento porque después que pase esto en esa nueva normalidad que vamos a tener probablemente no vas a encontrar el tiempo suficiente porque vas a estar dedicado a otras cosas entonces este es el momento de rearmarte y todos nosotros inclusive la persona que se considera débil o con limitaciones o que no sabe cómo hacerla o que está invadida por el miedo todos nosotros tenemos este poder interno de la resiliencia para poder superar enormes desafíos Víctor Frankl un psicólogo que estuvo austríaco que estuvo preso en los campos de concentración muchos años que creó una disciplina una rama de la psicología que se llama la logoterapia tiene un libro fantástico que te quiero recomendar y si lo pueden anotar aquí sería buenísimo que se llama el hombre en busca de sentido y el autor es Víctor con K de kilo Frankl K de kilo L al final Víctor Frankl el hombre en busca de sentido y hay una frase que él tiene ahí que me resulta muy significativa y es un libro que a mí me transformó completamente en las experiencias de salud tan desafiantes por las que he atravesado y dice cuando no tenemos ninguna posibilidad de cambiar lo de afuera los acontecimientos externos estamos ante la enorme posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos y esa es la invitación para ir cerrando este encuentro de hoy y ahora vamos a darle la palabra a Felipe para ver si hay alguna pregunta para poder compartir con ustedes y con mucho gusto me quedo un rato para acompañarlos empecemos a cambiarnos por nosotros mismos muchos tenemos la idea de que ser un líder es tener influencia mundial sobre los grandes temas de la humanidad y muchos pensamos que de alguna manera necesitamos hacer cosas heroicas bueno ya estamos haciendo cosas heroicas con nuestra propia vida con nuestra propia familia con nuestros hijos con nuestros negocios con nuestras actividades estén como estén en este momento mi invitación es a que te conectes con tu fortaleza interna y que sepas que aún con el último hilo de esperanza o de fe que te quede estás en el terreno de lo posible estás en el terreno de dar el siguiente paso para sacar esa enorme fuerza transformadora que todos tenemos a veces tienen que llegar estos acontecimientos que nos cambian de raíz para que ahí recién nos activemos Felipe ¿cómo vamos hasta acá? no sé si tenés habilitado el audio ahí te van a habilitar seguramente conectado con lo que te decía recién hasta que Felipe se habilite no sé si les ha pasado estos días en Instagram yo soy muy activo en las redes sociales como les digo así que de paso los invito a seguirme estoy en todas las redes con mucho contenido que creo todo el tiempo yo escribo en 20 medios todas las semanas entonces produzco mucho contenido sobre distintos temas y me llama la atención por ejemplo en Instagram que en cierto horario en el horario central de la tardecita anoche se empieza a conectar gente y a transmitir en vivo gente que tengo en mi red y que yo no sabía a qué se dedicaban y hay gente maravillosa que está agregando valor permanentemente ahí entonces imaginate qué valioso sería que todos nosotros desde cada uno de nuestro lugar y en ese metro cuadrado de influencia que tenemos nos animemos a colocarnos en la posibilidad de agregar valor permanentemente esto cambiaría la masa crítica del mundo en esta transformación en la que todos estamos metidos imaginate que el coronavirus de alguna manera no sé el arca de Noé donde estamos todos arriba pero los que estamos arriba no son los animales de hecho los animales hoy están sueltos en la calle y andan circulando libremente han aparecido animales exóticos en lugares inesperados nosotros estamos arriba del arca de Noé sorteando esta tempestad y cuanto mejor la vamos a atravesar es juntos juntos es la palabra aglutinante en este momento esto fíjense que las características que tiene la pandemia nos obligan a colaborar a ser solidarios a cooperar con el otro no hacerlo en forma individualista como tal vez lo hemos hecho tantas veces así que te quiero dejar esas reflexiones solamente son unas ideas te quiero aclarar que no me creas nada de lo que compartí hoy nada está basado en mi propia experiencia y en cosas que sé que a mí me funcionan ojalá te funcionen a vos pero esto se prueba poniéndolo en marcha esto no es una charla típica teórica de cómo hacer las cosas sino simplemente una búsqueda de inspiración para que te puedas mover hacia adelante y validalo con tu propia experiencia esa es mi invitación ahí si lo tenemos a Felipe con vos y voto así que así es ¿cómo vamos? Daniel muchas gracias por toda tu intervención por acá tengo un comentario del señor Jairo Hernán dice es una situación que debe ayudarnos a crecer en lo personal y profesional exacto realmente el que no sale fortalecido de esta situación estaría como los haters que tuvimos conectados al comienzo de la charla no están viendo lo central de la posibilidad de aprendizaje que tenemos en este momento así que sí coincido plenamente muy bien Victoria Aristizabal dice ¿es posible repetir este íntimo mensaje de Viktor Frankl? sí dice cuando no tenemos Viktor Frankl dice cuando no tenemos la posibilidad de cambiar las circunstancias lo que está pasando por afuera nos encontramos ante la enorme posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos muy bien Omar Renado nos pregunta ¿qué herramientas recomiendas cuando la energía está bajando y poder alimentar esta proactividad? buenísimo hay una que te va a parecer que va en contra de la proactividad pero en realidad te va a ayudar muchísimo a tener proactividad que es la siguiente es la meditación yo sé que muchos de ustedes van a decir uh meditar que en bole en bole le decimos en Argentina las cosas que son pesadas no sé cómo le dicen en Colombia eso ¿no? a lo que es aburrido ¿no? ¿hay algún término específico para eso en Colombia? Felipe sí aburrido puede ser aburrido bien mamera también se puede decir vulgarmente bueno uh qué mamera la meditación y demás pero la meditación es ni más ni menos que vos tomes ni bien te levantás dos minutos inclusive te diría te cuento un secreto a veces cuando vas al baño a la mañana dos minutos cerrás los ojos respirás y te conectás solamente con vos buscás frenar los pensamientos y ahí te agrego una técnica muy buena que es la técnica te voy a agregar dos técnicas mira una es la técnica de la gratitud la primera palabra que nosotros nos decimos internamente en ese diálogo interno en ese lorito que tenemos que nos habla todos los días cuando nos levantamos es la que va a marcar por lo menos las primeras cuatro horas de tu día quiere decir que si yo pongo un pie en el piso me despierto y empiezo maldiciendo el día diciendo otra vez me tengo que levantar con todas las dificultades que tengo empiezo a poner todos los pero no sé es difícil no puedo este coronavirus de no sé qué cosa y demás por lo menos cuatro horas de tu día van a estar dominadas por esa energía que vos mismo sembraste en tu mente subconsciente que acordate que es la que genera las emociones y los sentimientos por eso eso después cuando va a la mente consciente que es la que te lleva al resultado concreto se manifiesta directo porque la mente subconsciente no discrimina qué te ayudaría y qué no te ayudaría responde la orden si yo le meto el pendrive como te decía recién de noticias negativas la mente subconsciente interpreta ah quiere consumir noticias negativas y te genera en lo consciente ese estado de caos negativo que se va a ver reflejado en tu resultado entonces pensá muy bien cuál es tu primera tu primer pensamiento del día y al final del día te recomiendo que hagas un ejercicio que no tiene nada de místico que es simplemente meterte para adentro y agradecer por lo que tuviste en este día no importa que no creas en nada y digamos yo no profeso ninguna religión en particular soy una persona espiritual pero no sigo ninguna religión pero sí al final del día agradezco agradezco por todo inclusive por las experiencias desafiantes eso si lo practicas por lo menos tres semanas seguidas 21 días que es lo que tarda en cambiar un hábito sin saltearte ningún día te va a ayudar a levantar la energía una vez más no me creas nada practicalo y si te funciona buenísimo y la otra es visualizar cómo va a ser tu día siguiendo la misma línea o sea me puedo estar duchando a la mañana y empiezo a visualizar cómo va a ser mi día ah ok hoy voy a tener una mañana productiva voy a hacer una llamada me voy a mantener cerca de mis colaboradores voy a llamar a un proveedor con el que tengo alguna dificultad para ver cómo lo puedo resolver voy a tomar ímpetu energía para sortear ese gran obstáculo que probablemente voy a tener hoy con mi negocio pero todo eso lo preprogramas de alguna manera ¿dónde? en la mente subconsciente de manera tal que ya lo vas a tener de alguna manera autogestionado internamente para cuando lo pases a la mente consciente y lo lleves al plano de la realidad muy bien Daniel Cristina Ríos nos comparte un comentario que dice pasar por este momento me enseña a dar más valor a mi trabajo desde lo más mínimo agradecer cada saludo cada abrazo a extrañar a esas personas que hacían parte de la rutina exactamente muy buena reflexión y acá traigo algo que podemos invitar también a todos nuestros colaboradores es que ayuden y contribuyan con nuestra empresa con nuestro negocio con nuestro trabajo en este momento estoy observando muy buenas actitudes de mucha gente y muy malas actitudes de mucha gente por ejemplo si estás trabajando en un negocio que está pasando dificultades y tu negocio por ejemplo se está reinventando con el delivery de comida por ejemplo el delivery de café o el delivery de lo que sea te diría que si sos el colaborador te ponga las pilas como decimos nosotros y por lo menos compartas en tus redes sociales lo que están haciendo en tu trabajo es un gesto de nobleza es un gesto de lealtad que además te va a volver multiplicado porque lo que estamos haciendo es generar un entorno de mayor difusión que va a poder permitir sostener de mejor manera tu misma fuente de trabajo pero estas crisis revelan lo mejor y lo peor de las personas lo estamos observando a niveles de gobiernos no es el tema de esta charla de hoy y estoy hablando de lo que conozco de mi país no lo estoy hablando de otros países que no conozco pero lo estamos viendo en muchos ámbitos donde se revela también lo peor donde hay gente muy egoísta y esto va a suceder yo te quiero alentar como agente de cambio como líder transformador que te invito que te vayas convirtiendo paulatinamente si es que todavía no lo sos a que seas el cambio que querés ver en el mundo como decía Gandhi que seas ese agente transformador no importa cuál es tu pequeño círculo de influencia porque imaginate imaginate si estos círculos de influencia se van conectando con otros el impacto positivo que podemos generar entre todos muy bien Daniel otro comentario interesante de John Zambrano las palabras tienen poder y cerebro actúa de acuerdo a las señales que percibe exactamente que recibe perdón exactamente las palabras el lenguaje con el que hablamos los gestos también y lo que nos decimos internamente lo que no expresamos para afuera pero nos lo estamos diciendo generan un estado de conciencia ese estado de conciencia genera un resultado concreto en la vida es así de la calidad de las palabras con las que yo me hablo internamente está directamente relacionado con el poder del resultado que yo voy a generar no te pido que me creas yo lo practico hace más de 40 años realmente funciona entonces por ejemplo yo vengo de una familia muy pobre del interior de la provincia de Buenos Aires unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires para que se ubiquen cerca de una ciudad grande que se llama Mar del Plata que es de una ciudad de playa que probablemente algunos de ustedes han escuchado nombrar por ahí y crecí trabajo desde los 8 años a los 8 años cobraba mi sueldo en la radio del pueblo era primero fui mensajero en la radio del pueblo hacia los trámites y al poco tiempo me ofrecieron hacer un programa para niños que se llamaba el Club de Niños Felices entonces salía al aire y lo producía una emisora de AM en ese momento yo soy de la prehistoria todos ustedes son muy jóvenes yo tengo 58 años acá veo caras muy muy jóvenes así que ustedes son de los Simpsons para acá yo soy de la Pantera Rosa para atrás digamos como para graficarlo de alguna manera y en esa época existían solo las radios de AM no se escuchaban las radios de FM no existían entonces yo hacía el programa de radio y empecé a decirme internamente todo lo que yo quería lograr en mi vida desde muy chico sin tener totalmente autodidacta no tenía ningún tipo de libros ni nada que me orientara pero sabía que la comunicación es mi misión y con el correr de los años y con ya justamente estoy cumpliendo este año 50 años de trabajo sin parar ya en esa época ganaba mi sueldito yo me compraba en mi casa muy pobre obviamente tomar Coca-Cola en esa época era un lujo entonces me compraba una botellita chiquitita de Coca-Cola y me iba a esconder atrás de la vía vieron que en los pueblos chiquitos está la gente que vive atrás de la vía y en la parte del asfalto en un pueblo chiquito yo vivía en la parte de las calles de tierra del pueblo y me iba a tomar la Coca-Cola escondido porque no estaba permitido en mi cultura de familia pero en ese momento empecé a visualizarme de qué manera yo quería construir mi vida al futuro sabía que había algo más grande en mí y eso lo conecto con otra cosa que no es menor a propósito del comentario de Cristina creo que era la última persona que compartió que no pierdas de vista también lo que le llamo el propósito para qué hago lo que hago para qué estoy acá es solamente ir a trabajar todos los días y volver y romperme la cabeza con la cantidad de problemas o hay algo de un propósito superior estoy agregando valor a partir de lo que estoy haciendo como actividad profesional por más que estés de empleado en un lugar donde no te sientas a gusto tal vez sientas que estás desaprovechado quizá o que no se te dan las oportunidades por el momento y demás pensá de qué manera igual agregás valor porque eso es lo que el mundo necesita se necesita que agreguemos valor conectado con tu propósito el propósito es lo que te gusta hacer conectado con lo que el mundo necesita con la manera en que podrías ganarte la vida y también con eso que vos sentís de adentro que realmente te destacás no pierdas esa visión interna porque más tarde o más temprano va a llegar en mi libro yo cuento mucho esto bueno pueden ver videos míos en mi canal de youtube meterse en mi web van a ver que hablo mucho de esto del poder del propósito y de tener en claro este propósito de hecho ayer subí a mi web un artículo que se llama 7 preguntas para descubrir el propósito de tu vida así que si quieren ahí lo pueden encontrar bien Daniel Paola León nos pregunta ¿cómo evitar la procrastinación para una agenda bien productiva? excelente muy buena pregunta y Felipe te invitaría si te parece que tomemos esta pregunta y una más y podemos dar cierre al día de hoy me encantaría seguir horas compartiendo ojalá tenga la oportunidad de hacerlo algún día con ustedes frente a frente cuando pase el coronavirus porque a mí me apasionan estos temas y ojalá que eso se transmita a través de la cámara para evitar la procrastinación yo te sugiero punto número uno organización anotá en tu agenda del día todo lo que vas a hacer no trabajás con agenda no te gusta trabajá con listas tendrías una lista de los temas profesionales o del trabajo una lista de los temas personales unos temas de la lista que tienen que ver por ejemplo con amigos y otra lista de lo que tiene que ver con tu ocio la parte del ocio hoy es muy importante tengo muchas personas que me han dicho siempre uy quiero más tiempo para mí no tengo tiempo personal y demás ahora el genio de la lámpara como la lámpara de Aladino te concedió tenés tiempo para vos ¿qué estás haciendo con el ocio? ¿lo estás dedicando a procrastinar a perder el tiempo a demorar las cosas dejarlas para mañana postergarlas o estás tomando acción en el momento entonces trabajá con agenda trabajá con listas te diría que te fijes por día tres y no más de tres objetivos prioritarios para tener completos antes del final del día y yo te diría que en términos de productividad sobre todo si sos líder de equipo en este momento sabemos que el liderazgo de equipos es bastante complejo porque por ahí estamos liderando a distancia y demás eso sería motivo para otra charla pero si estamos liderando a distancia o tenemos equipos a cargo o trabajo por mi cuenta no pierdas contacto por ejemplo con tus clientes actuales o potenciales prepárate para el día cero cuando volvamos a esta nueva normalidad que vamos a tener recordá que el 90% están quietos y paralizados y a los que se activen recién en el día cero les va a llevar por lo menos un año tomarte ventaja entonces yo te invito a que estés en el lado de los que estamos en el 10% que ya estamos listos para lo que viene no sé cómo va a ser lo que viene pero desde mi lugar estoy con toda la disposición y con toda la articería puesta para hacer que lo nuevo suceda entonces creo que estas sugerencias te van a ayudar a dejar de procrastinar cuidado que en la procrastinación en el postergar las cosas hay un rasgo de mediocridad disculpen lo fuerte la palabra pero la mediocridad puede estar instalada en otros aspectos de tu vida también entonces observá también en otros planos de tu vida no solo en lo laboral si también eso se refleja porque por ahí es un comportamiento más de base que necesitarías trabajar de otra manera una más Felipe una más entonces tengo por acá una de Ricardo Rojas que dice ¿qué habilidades Daniel piensas que debemos adquirir para afrontar lo que viene luego de esta crisis? buenísimo te voy a nombrar cinco que van a ser ineludibles y hay otras que no tengo ni idea pero te voy a decir las que sí sé que van a ser fundamentales ayer justo lo compartí en Instagram en un vivo con un medio de comunicación de acá de Argentina una habilidad fundamental va a ser trabajar colaborativamente o lo que llamamos el liderazgo colaborativo el liderazgo colaborativo es donde el líder puede encabezar un equipo pero sabe que sin cada miembro de la organización el equipo no funciona pero es muy distinto al liderazgo participativo el liderazgo colaborativo se nutre de la diferencia por eso que por ejemplo el líder no le tiene miedo a las personas que opinan distinto a él o no tiene ninguna vergüenza en reconocer que cometió un error y adopta la solución que le trae algún integrante del equipo así sea la persona que tal vez esté en el escalafón más bajo del organigrama esa es una habilidad ¿sí? liderazgo colaborativo la segunda habilidades de comunicación interpersonal por ejemplo si sos una persona que no sabe exponer sus ideas que no sabe hablar en público que se siente tímido que no es claro al expresarse te diría que va a quedar completamente fuera del mundo laboral tercero habilidad para la tecnología la tecnología el mundo digital llegó para quedarse muchos de los que estamos acá probablemente vamos a tener ya lo estamos haciendo estamos rediseñando nuestro trabajo de esta manera pero va a ser la norma va a ser lo general que vamos a tener de acá en adelante quiere decir que mucha gente ni siquiera va a volver a su oficina tradicional se va a quedar trabajando de acá en adelante desde su casa y eso es un gran cambio en el chip mental cuarta clave que hay que generar el tema de la empatía la habilidad de generar y esta es casualmente el coronavirus es la pandemia de la empatía si no soy empático estoy perdido necesito ser empático para cuidarme yo para poder cuidar de los demás eso es la empatía poder ponerme desde la mirada de los zapatos del otro y te agrego que la empatía va a venir cargada de sentir de alguna manera lo que el otro está sintiendo para que eso realmente a mí me permita conectar desde otro lugar con las personas y lo quinto que como estamos viendo son todas habilidades blandas no son solamente habilidades técnicas hoy en el mundo actual es 50% de habilidades técnicas por ejemplo me formé como ingeniero trabajo de eso es el 50% pero si no tengo el otro 50% que son las habilidades blandas realmente no lo voy a poder sobrellevar y la quinta es la inteligencia emocional que es la posibilidad de esta autorregulación detectar las emociones para tener un mejor desempeño elevar la calidad del desempeño sin que haya tantos como le llamamos en el mundo de la programación neurolingüística y del coaching que son algunas de las disciplinas que he estudiado yo estudié 5 escuelas de coaching así que tengo como casi 1000 horas de formación encima y esto es lo que comparto más otra tonelada de cursos que he hecho le llamamos virus mentales estos virus que nos invaden permanentemente desde el punto de vista por ejemplo del pensamiento negativo algo que es tan cotidiano que está tan naturalizado en gran parte de la sociedad esas 5 te diría que te van a rescatar y que van a evitar incluso que venga un robot y reemplaces tu trabajo el robot va a venir la inteligencia artificial ya está lo que sí va a suceder es que va a haber funciones que probablemente por lo menos en corto plazo no se van a reemplazar automáticamente como todas las que requieran de habilidades emocionales o habilidades blandas las funciones más estancas más burocráticas por llamarlo de alguna manera un proceso industrial de algo probablemente va a poder ser reemplazado por o tareas mecánicas van a ser reemplazadas por indudablemente por robótica por inteligencia artificial eso por lo menos como lo veo Felipe ok Daniel pues te agradezco por este espacio tan importante que nos brindaste toda esta información que es bien bien ajustada el momento que estamos viviendo y le agradezco a cada uno de los asistentes a la charla por acompañarnos por creer en este proyecto de la cámara y seguimos adelante con más charlas estamos pendientes que vienen más charlas por este estilo Daniel gracias un abrazo saludos a Argentina muchas gracias para ustedes estoy muy agradecido por esta oportunidad de conocerlos de compartir y deseo que por lo menos te lleves una o dos herramientas de este día así que si les parece bien nos saludamos todos haciendo así los que están con cámara y los que no estamos sacudiendo la mano como saludándonos hasta pronto y nos damos mucha fuerza a seguir adelante con todo vamos con todo hasta pronto gracias Daniel muchas gracias un abrazo gracias Gracias.